Bueno, un partido que nosotros hemos perdido claramente en el segundo cuarto, hemos empezado bien, sabiendo que teníamos que parar sus situaciones de transición, su pick and roll, pero bueno, en el segundo cuarto, como digo, hemos estado blandos en defensa, nos han dominado el rebote, nos han metido tiros de tres en momentos clave y bueno, pues en la segunda parte hemos intentado subir el ritmo defensivo, hemos intentado defender en diferentes tipos de defensas en pick and roll, no nos ha salido y cuando parecía que nos íbamos a acercar en el tercer cuarto ellos han metido triples muy importantes y luego hemos ido a remolque y un final que estaba decidido, hemos intentado dar el máximo que podíamos para reducir la ventaja, pero sabemos perfectamente que el partido estaba perdido. Sí, bueno, también es cierto que la temperatura no ayuda a animarse mucho y los dos equipos sí, es cierto que hemos empezado fríos en el juego, pero a nosotros nos beneficiaba, nosotros sabemos que Cáceres es un equipo que anota, nosotros estamos anotando poco, no por filosofía de juego, sino porque un poco somos gente joven, ahora mismo estamos en un momento en el que no tenemos confianza en el tiro, hemos vuelto a hacer en tiro de tres un 27%, es un drama si quieres ganar un equipo que cierra bien la pintura y que tiene pivot fuertes y bueno, pues yo creo que la segunda parte ha sido más bonita posiblemente para el espectador, pero a nosotros el partido tal y como iba nos interesaba, pero como digo, en momentos clave ellos han metido triples importantes con jugadores de una calidad alta y nosotros no hemos anotado y ya la remora de los 10 puntos de diferencia no hemos sido capaces en el segundo y en el tercer, perdón, y cuarto, cuarto de remontar. Habiendo varios arreones, que han intentado cancharlo, pero he tirado también un poquito más escaso. Sí, es como digo, ¿no? En momentos en donde nosotros nos hemos puesto, pues no sé si ha sido a cuatro puntos, ellos han metido dos o tres triples importantes, nosotros nos hemos vuelto a venir abajo, otra vez diez abajo y cuando en un campo como este, con un equipo con la calidad que tiene Cáceres y que está jugando bien, en mi opinión, es uno de los equipos que mejor juega, tanto atrás como adelante, pues no hemos sido capaces de mantenerlos en el partido para competir. No hemos hecho un mal partido, no puedo decir que estoy a disgusto, no estamos haciendo mal las cosas, pero nos falta lucidez en ataque claramente y sacar puntos ahora mismo nos está costando muchísimo. Gracias.